¡Pancho! ¡Vamos, Panchito! ¡Patricio! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, compañero! ¡Caroles! ¡Quieren mejor! ¡Vamos, Kapital! Mejores competidores de los Real y de toda América Latina. ¡Patricio Parodi y Pancho Rodríguez! ¡ suck! ¡muchas suertes para ustedes! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Y así entra Chavo! ¡Este enfrentamiento! ¡Patricio y Pancho! ¡Pancho! ¡Acomoda Pancho! ¡Viene Patricio! ¡Van a subir una bola, Pancho! ¡Viene Patricio! ¡Ahora corre Pitbull! ¡A correr Pitbull! ¡Patricio también! ¡Conocan a Patricio! ¡Pancho y Patricio! ¡Un dueno de poder! ¡Va Pancho! ¡Va Pancho! ¡Va Pancho! ¡Va Pancho! ¡Más rápido! ¡Más rápido, Pancho! ¡Que no se alcance! ¡Que no se alcance! ¡Fuerza con todo! ¡Porque acá podríamos terminar todo esto! ¡Vamos Pitbull! ¡Corre Patricio! ¡Corre Pancho! ¡Corre Pancho! ¡Corre Patricio! ¡Nada está dicho hasta el final! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Viva Pazá! ¡Patricio! ¡Vamos Pitbull, vamos Pitbull, vamos Pitbull! ¡Vamos Pitbull! ¡Vamos Pitbull! ¡Patricio, Patricio, Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡El más querido de todo el Real Madrid! ¡Portre la Barri! ¡Pero qué parejo que está esto! ¡Patricio! ¡A Pancho! ¡A Capitán, uno, dos, tres! ¡A la vuelta! 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 ¡Viene Patricio! Ahí viene, va a colocar Uno para uno Dos para los dos Tres para los dos Y ahí va Pancho Pancho, Pancho, Pancho Pancho, Pancho, Pancho Vamos, capitán, vamos, capitán Patricio, tú eres más rápido Te lo juro que eres más rápido Pancho A pesar de tu lesión y todo Vamos, Pidul Sube, Pancho Eso, Pidul, vamos, Pancho Fuerza, Pancho, jale con todo, Pancho El Pidul y el Pato Pancho, barriles Patricio Dale, Patricio Dale, Patricio Ahora correr Al cuello, al cuello, al cuello, al cuello, Pancho Ahí anda, vamos, Pidul Tú eres mejor figura Gracias Gracias. Gracias. ¡Pancho y Patricio! ¡Pancho y Patricio! ¡Pancho, Patricio! ¡Ahí tiene que sacar ventaja! ¡Pancho está en la parte! ¡Ahí está Pancho! ¡Ultima última, última! Última, Última Pancho. ¡Vamos con todo el equipo! ¡Vamos con el equipo! ¡Se lo vieron! ¡Pancho va, Pancho, Pancho! ¡Pancho va! ¡Cemifinal de esta guerra! ¡Última pasada! ¡Ahí está Pancho buscando los últimos 100 puntos! ¡Pero mío! De solo haberme estudiado a mi Ejercín. ¡Un caldo en plato! ¡Vamos Panchito! ¡Que no se vende como ganador de mi final! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pancho! ¡Viene Patricio! ¡Pancho para subir! ¡Pancho, el toque! ¡Pancho, el toque sube! ¡Pancho, el toque sube! ¡Vamos Pancho, vamos Pancho, se encanta de que entrepar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se encanta de que entrepar, entrepar Pancho! ¡Va la contra de mi fuerza, Pancho! ¡Pancho! ¡No respires! ¡Adelante Pancho! ¡No respires, porque duermas Pancho! ¡Viene Patricio! ¡Vamos, capitán! ¡Pancho! ¡Vamos Pidu, que esta puede ser nuestra! ¡Patricio! ¡Vamos, que es el plato nuestra! ¡Esta tiene finales nuestra, Pancho! ¡Pancho! ¡Vamos, combatiente! ¡Combatiente de corazón! ¡Segunda tuerca de Pancho! ¡Pancho, ya! ¡Era rápido, era rápido, era rápido! ¡Era tuerca de Pancho! ¡Patricio sube! ¡Pancho, sube! ¡Pancho, sube! ¡Ay Dios! ¡Parejo hasta el final! ¡Pancho va! ¡Ahora, Pancho! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el plato! ¡Ahí viene Parodi! ¡Pancho! ¡Ahí viene Patricio! ¡Pancho, vamos Pitbull! ¡Pancho! ¡Patricio, subió! ¡Eres un crack! ¡Pancho, eso, Pancho! ¡Eso es Pitbull! ¡Eso es mi capitán! ¡Eso es mi muchachón! ¡Vamos Pitbull! ¡Pancho, sube! ¡Pancho, sube! ¡Pancho, sube! ¡Pancho, para los combatientes! ¡Sí, Patricio! ¡Patricio, la tuerca! ¡Pancho, sube la primera! ¡Pancho, sube la primera! ¡Pancho, sube la primera! ¡Pancho, Rodríguez! ¡Vamos, por favor, Pancho! ¡El final! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho, Rodríguez! ¡Segunda tuerca! ¡Engancho! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ahí está la ventaja para el equipo rojiverde! ¡Pancho, Rodríguez! ¡Pancho! ¡Última tuerca! ¡Pancho! ¡Pancho, el último! ¡El último, el mejor tiempo! ¡Vamos Pitbull! ¡Vamos Pitbull! ¡Pancho, el último! ¡Lius al final para los competentes! ¡Vamos Pitbull! ¡Qué decimos! ¡Pancho, el último! 50 a 325, felicitaciones, Rogelio.